A principios del siglo XIX, independientemente, Michael Faraday y Joseph Henry observaron cómo podían inducir corrientes a través del magnetismo en varios experimentos. Imaginemos el caso más simple, una espira de alambre conectada únicamente a un galvanómetro para medir corriente. Ahora cogemos un imán y lo acercamos cuidadosamente hacia la espira. Podremos observar cómo a medida que acercamos el imán a la espira, el galvanómetro marca que hay corriente en esta. En el momento en que dejamos de mover el imán, deja de haberla. Esta corriente que ha detectado el galvanómetro se llama corriente inducida y la diferencia de potencial necesaria para producir esta corriente, fuerza electromotriz inducida. Para explicar esto, rebobinemos el primer vídeo de las ecuaciones de Maxwell. Recordamos que en un campo magnético podemos medir una magnitud llamada flujo magnético, que nos dice la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesan una superficie. Este flujo magnético es el causante de la corriente detectada por el galvanómetro. A medida que acercamos el imán a la espira, pasan más líneas de campo magnético por la región del espacio en la que se encuentra la espira. Ahora bien, lo que nos interesa a nosotros no es que haya un campo magnético, sino que este cambie. Al acercar el imán, el flujo magnético en la región en que se encuentra la espira cambia a medida que acercamos el imán. Es decir, el cambio de flujo magnético con el tiempo nos produce la femiinducida. La tasa de variación de una magnitud se hace mediante la derivada, así que la ley de Faraday nos dice que la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo es igual a la femiinducida negativa. Podemos ver entonces que cualquier variación del flujo magnético nos creará una corriente inducida, por ejemplo, si en lugar de mover el imán, movemos la espira. Pero esto no termina aquí. Al haber una corriente eléctrica quiere decir que hay un campo eléctrico inducido. Este campo eléctrico inducido no es, para nada, el mismo campo del que habla la ley de Gauss, puesto que ésta hace referencia a cargas estáticas. El campo eléctrico asociado a una carga estática es conservativo. Que sea conservativo implica varias cosas, entre ellas que el trabajo realizado para mover una carga en la espira a lo largo de una línea cerrada c es cero, la que la diferencia de potencial es cero. Esto se representa matemáticamente mediante un tipo de integral llamada integral de línea. Ahora bien, resulta que el campo eléctrico inducido no es conservativo. Es decir, si hacemos la integral de línea del campo eléctrico inducido sobre una curva c, ésta no da cero. Vamos a demostrarlo. El trabajo para mover una carga en la espira es la carga por la diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial es la femiinducida. Ahora bien, sabemos que el trabajo es también la integral de línea de la fuerza sobre una curva c que representa el recorrido de una carga q. La fuerza eléctrica que experimenta la carga es q por el campo eléctrico inducido. Como el valor de la carga es constante, podemos sacarla de la integral y se nos cancela con la carga del otro lado. Si expresamos la femiinducida que está en el lado derecho de la igualdad como la variación del flujo magnético respecto al tiempo, obtenemos la forma integral de la ley de Faraday-Lenz, que es una de las ecuaciones de Maxwell. Otra forma de expresarla es sustituyendo la expresión integral del flujo magnético, por lo que puede expresarse de varias maneras. Leyendo la ecuación explícitamente, nos dice que si integramos el campo eléctrico inducido a lo largo de la curva cerrada c, obtenemos la femiinducida o la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Si se tratará de un campo creado por una carga puntual, esta integral sería cero. Por último, prestemos atención a este campo eléctrico inducido. Volvamos al caso de una espira inmersa en un campo magnético que entra en la pantalla y es representado por las X. Resulta que este campo eléctrico inducido es tangencial a la curva, que en nuestro caso es la espira, y tiene la misma dirección y sentido que la corriente. Del vídeo de la ley de Ampere, sabemos que si la corriente se mueve en sentido antihorario, entonces el campo magnético tendrá el sentido que sale de la pantalla. Esto es lo que se conoce como la regla de la mano derecha. Lo que está sucediendo es que la espira crea un campo magnético que se opone al campo magnético en el que está inmersa. Fijaos que si aplicamos la regla de la mano derecha al campo magnético en que está inmersa la espira, nos sale que la corriente debería ir en sentido horario. Es por esto que la ley de Faraday-Lenz lleva al signo negativo. Con este vídeo se han visto las cuatro ecuaciones de Maxwell en su forma integral. En el próximo vídeo las veremos escritas en su forma diferencial.